10 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo serán los nuevos zoológicos en Montevideo? De eso vamos a hablar a partir de este momento con Ana Nobel, directora de la división Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo, responsable de los zoológicos de Villa Dolores y del Parque Leco. ¿Qué tal, Ana? Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Muy alegro. ¿Cuál es la estrategia que piensa llevar adelante el gobierno municipal con los zoológicos? Bueno, básicamente se trata de una actualización del sentido de la existencia de los espacios zoológicos en Montevideo, poniéndolos, digamos, en consonancia con lo que son los avances internacionales de las organizaciones que proponen los zoológicos como centros de conservación de la biodiversidad, con el objetivo, claro, de difundir valores que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Y eso qué implica en cuanto a los cambios respecto a la actualidad de los zoológicos? Bueno, básicamente lo que hicimos fue comenzar un análisis profundo del estado de situación y damos cuenta que hasta el momento veníamos trabajando de forma aislada, ¿no? O sea, tenemos tres espacios en la Intendencia de Montevideo que se ocupan de la temática zoológica, uno es el Parque Lecó, otro es Villa Dolores y otro es el Museo de Dama Santuario La Bañada. Entonces, el primer paso que hicimos fue integrarlo. ¿Cuál es el Museo de Dama Santuario La Bañada? Y se convirtió en el proyecto del sistema departamental zoológico que aúna a los tres centros en un mismo organigrama y que los pone a trabajar bajo una política única de estas características, ¿no? ¿Cuál es el Museo de la Rañada, Ana? ¿Cómo? ¿Cuál es el Museo de la Rañada? El Museo de la Rañada es el antiguamente llamado Oceanográfico, que queda en la Rambla. Que está allí en la Rambla. Exacto. Que ya hace bastante tiempo que es el Museo Zoológico de Más Antonio La Bañada y que tiene como objetivo ser un espacio expositivo de temática zoológica, ¿no? Claro. Y entonces... Entonces... Sí. No, y entonces ¿cómo se va a coordinar el trabajo entre esos tres centros? Bueno, básicamente lo que hicimos fue crear el organigrama con la Junta Departamental en esta modificación presupuestal 2012 para que todas estas tres instituciones pudiesen funcionar unidas en una gestión integrada bajo una única dirección, una única política. Eso es fundamental porque eso nos permitió también armar esa estructura dentro de las expectativas que tenemos de desarrollo. Por eso hay una dirección general superior para todo el sistema, pero también hay una dirección técnica que suma la fortaleza que ya tenemos, que es una fortaleza en el campo veterinario, un espacio para que se desarrolle también otra área relativa a lo biológico. Zoologos y biólogos son los que trabajan conjuntamente con los veterinarios para que los hábitats de las especies tengan condiciones para promover comportamientos en los animales que sean óptimos y lo más parecidos a lo que los animales tienen en la naturaleza. Entonces, bueno, actualizamos en este aspecto, digamos, introducir un nuevo elemento que es una dirección técnica que incluye un área biológica. También creamos en ese organigrama un área educativa y de comunicación. Es histórico el trabajo que vienen realizando las escuelas en estos espacios y el programa educativo siempre estuvo a nivel de docentes, ¿no? Hoy estamos proponiendo un programa educativo muy amplio con una dirección que incluye la gestión de varios espacios, el museo, dos centros de educación ambiental, un centro de visitantes y un centro de interpretación histórica. La mayor parte de estos equipamientos van a funcionar en el centro, ¿no? En Villa Dolores, que es el lugar donde la gente tiene mejores condiciones de accesibilidad. Entonces, bueno, así vamos a estar desarrollando lo que es el programa cultural y educativo. Esta área es nueva también, y bueno, estaremos en condiciones de comenzar el concurso de estos espacios a partir del primero de enero del 2013, que es cuando se ponen, digamos, se accionan todos los que son las modificaciones presupuestales del año anterior. El primero de enero... ¿La ter... Sí. ¿Eh? Sí, continúa, continúa. No, la tercera dirección que se constituyó es una dirección operativa que eleva, digamos, el espectro de toma de decisión en las áreas relacionadas a lo que es seguridad, lo que es vigilancia, todo lo que es limpieza, mantenimiento, áreas verdes y demás, cuidado de animales incluidos. Entonces, bueno, sí, la carrera funcional se proyecta más y genera más, este, más toma, mejor calidad en la toma de decisión a los cargos que tienen estas características. Todo esto, bueno, acompañado también con un espacio interesante para todo el tema de lo que es la administración, ¿no? Porque, bueno, el tema de todo lo que es logística es importantísimo porque, este, una cosa es administrar lugares por separado y otra cosa es poder administrar todo un sistema que eso permite ahorros, ¿no? permite, este, mejoras, digamos, en lo que es la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, ¿no? ¿Qué va a pasar con los animales, que es una de las preocupaciones centrales de los ciudadanos? Bueno, básicamente a partir de esta constitución de este equipo técnico profesional estaremos en condiciones de definir cuáles son las especies que deben desarrollarse en los espacios zoológicos y que, este, tengan las condiciones para poder hacerlo, ¿no? O sea, básicamente el objetivo de la conservación de la biodiversidad implica identificar cuáles son los animales que están en vías de extinción o extintos ya en nuestra región y trabajar en líneas de, este, conservación de los mismos Entonces, bueno, un poco la prioridad va a ser, este, animales que tengan peligro de extinción también animales que nosotros tengamos condiciones de albergar, este, de buena manera y después está el tema de lo que es el país, la región, el continente y el mundo, ¿no? Como si fueran círculos concéntricos en función de la prioridad de cuáles van a ser los animales que se van a seleccionar Muchas veces sí También es importante el valor educativo que tengan las especies porque todo esto tiene como un fin muy, muy claro que es la educación, ¿no? La educación y el desarrollo del conocimiento, ¿no? Educación e investigación Entonces, bueno, esos son los criterios Pero básicamente, lo que... ¿Hola? Sí, te escucho Ah, no, perdón, te escucho un ruidito Está, no, básicamente lo que nosotros entendemos que hoy, que a partir de este momento tenemos un sector centro, que es el Rosely Río que tiene altos niveles de artificialidad o sea, por estar en el trama urbano y un sector Santiago Vázquez que es el parque de San Francisco Lecoc que por el contrario, es un espacio caracterizado por las características de lo natural Entonces, según el momento de la especie y según la característica de las especies tengan hábitos bregarios o no sean tamaño, bueno, momento de la especie puedan vivir en uno o en otro espacio según lo que requiera este... el momento, ¿no? O sea, la especie Me refiero, por ejemplo, a cosas muy concretas Sí Este año tuvimos... encallaron más de 80 tortugas marinas en nuestras costas Sí Esas tortugas, por un problema que todavía no se determinó no lograron hacer la migración vienen de África, pasan por nuestro país y terminan su proceso migratorio de Centroamérica Cuando llegaron a nuestras costas ya el agua estaba demasiado fría como para que ellas pudiesen concluir su proceso migratorio por eso salen del agua porque las temperaturas no les permiten su supervivencia Esas tortugas se rescataron y fueron a Villa Dolores donde se mantuvieron todo el invierno calefaccionadas para poder reintroducirlas en el mar para que terminen su ciclo en este verano Eso implica altos niveles de artificialidad necesitamos espacios con características de calefacción, por ejemplo que nos permitan alojar esta cantidad de tortugas Este invierno lo hicimos con sacrificio, como pudimos nos organizamos conseguimos la palefacción Bueno, la idea es empezar a trabajar muy sistemáticamente para que estos espacios sean los mejores para las mejores condiciones y frente a una situación imprevista como esta podamos reaccionar rápidamente y cumplir con el objetivo de conservación ¿Qué pasa, por ejemplo, con los grandes animales que muchas veces son el principal atractivo del zoológico? Bueno, básicamente los animales de gran porte no tendrían acogida en espacios con altos niveles de artificialidad por el tema de que en la ciudad no tenemos las condiciones para alojarlos y que básicamente hay animales, por ejemplo como los elefantes que ya a nivel internacional no se recomienda su conservación en espacios zoológicos por una cuestión de que el animal necesita cantidad de espacio que ningún zoológico podría bueno, alguno tal vez sí pero quiero decir no es común que un zoológico disponga de la cantidad de metros que necesita un paquidermo para su correcto desarrollo entonces también hay como una reforma clara en cuanto a cuál es el sentido de la existencia del zoológico digamos, de alguna manera nosotros en este proceso estamos cerrando lo que es una etapa asignada por la era victoriana donde los animales estaban en exhibición como una colección para agotar, digamos la necesidad de exotismo la cuestión más relacionada con lo que fue el colonialismo inglés en África entonces los animales símbolos eran el elefante, la jirafa el león y estamos actualizando ese sentido de la existencia a lo que es hoy después de la clara conciencia que tiene el individuo de la responsabilidad del cuidado del medio ambiente el concepto de ecología necesidad de que ese exotismo que hoy se agota de otra manera porque hoy con Discovery con los canales de televisión con los medios podemos ver animales en la naturaleza podemos conocer muchísimo, digamos lo lejano como se dice habitualmente el mundo se empequeñeció porque lo distante hoy lo tenemos en nuestras casas en nuestros televisores en nuestras pantallas entonces el sentido de la existencia de estos espacios está más relacionado con el desarrollar el derecho al acceso al conocimiento porque nadie puede cuidar lo que no conoce y también asumir la responsabilidad de la preservación de nuestro medio en nuestro entorno ¿Qué grandes animales tiene hoy Villadolores? Animales de gran porte de hoy Villadolores quedan dos es una girafa y un hipopótamo ¿Y eso se puede trasladar al ECOC o hay que mantenerlos en el hábitat del que están acostumbrados? Bueno, por eso básicamente hoy nosotros tenemos constituido un grupo de trabajo con los profesionales veterinarios que son los residentes nacionales de la temática están evaluando la posibilidad de que los animales permanezcan o puedan encontrar espacios para mejores condiciones de vida y eso tiene que ver también con la edad del animal animales de avanzada edad muchas veces si uno los mueve de ámbito pueden perder referencias y eso puede ser negativo para su vida Ana, para terminar ¿cuándo prevén ustedes que este proyecto va a ser una realidad? Bueno, este proyecto ya es una realidad yo invito a toda la audiencia a conocerlo a profundidad nosotros tenemos una página web que es zo.motevideo.gub.uy zo como zoológico z o o punto motevideo.gub con b larga punto uy que allí está presentado el libro Bienvenido al Zoológico de los Próximos Cien Años que cuenta este proceso de trabajo es un proceso ya que tiene dos años de implementación donde hay una cantidad de cosas que ya están puestas que ya están resueltas digamos en relación a esto y hay una visión digamos de lo que esperamos que sea el futuro de estos espacios concretamente en lo que es mejora de hábitat este la presentación de los dos hábitats que se encontraron prioritarios y que ya están este el hábitat de los babuinos del parque de Lecoc vamos a jaula de los monos del parque de Lecoc que se se actualizó que construimos un hábitat de una hectárea donde los los babuinos podrán este tener buenas condiciones de vida este y nosotros eso nos va a permitir también la manipulación que es importante para controlar este el 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 grupo y este proyecto de los felinos en en Villa Dolores que también entendimos que era prioritario después este bueno todo lo que es lo que es el trabajo de ahorro de agua cómo se va a financiar el proyecto este lo interesante de este proyecto es que es un proyecto que si bien es muy ambicioso incluye en sí este el desarrollo de vías de financiamiento que no impliquen este una erogación mayor del del voltillo de los ciudadanos ¿no? que eso también es importante sin duda entonces bueno este bueno la estrategia digamos que cuando la cuento completa me lleva más o menos dos horas este lo dejo para que la audiencia pueda consultarla conocerla exhaustivamente allí en nuestra página web y cualquier consulta nos han llegado nos ha contactado realmente gente maravillosa recién estábamos recibiendo un mail de gente de México una organización de México este también estamos en contacto con la GUASA que es la organización internacional de zoológicos del mundo el el nieto del primer domador de elefantes del zoológico se puso a nuestra disposición este con un montón de material información la verdad que estamos viviendo un proceso muy rico muy interesante este de todo lo que es la reconstrucción histórica y la memoria de este espacio que supo ser el tercero en importancia en toda América ¿no? Bien Ana le agradezco mucho estos minutos muchas gracias muy amable gracias a ustedes muchas gracias Ana Nobel es la directora de la división artes y ciencias de la intendencia de Montevideo